Bueno, para empezar, quizás a modo de breve, pues tenemos el susto que tuvimos en la Estación Espacial Internacional, justamente el jueves pasado, mientras hacíamos el programa, se acoplaba el módulo ruso Nauka a la ISS, y bueno, la verdad es que hubo bastantes problemas y bastantes cosas que salieron regular, pero se fueron resolviendo. Quizás el más problemático fue una, no sé cómo se dice en español, igualación, bueno, se igualaron las presiones de los tanques de propelente de alta presión y baja presión, que esto es para que se hagan una idea, al final el proceso por el cual se produce la combustión en un cohete no es muy complicado, uno tiene un combustible que es el propelente y un oxidante, que es lo que usas para quemar, quemar algo es oxidarlo, combinarlo con oxígeno típicamente, que cuando quemamos en la atmósfera usamos el oxígeno del aire, pero un cohete se tiene que llevar su propio oxígeno, su propio oxidante, lo tiene que llevar a bordo, porque en el espacio no hay oxígeno. Entonces esos dos elementos se combinan, se llevan por supuesto en tanques separados y luego se combinan para producir la combustión en la tobera y eso es lo que produce la propulsión. Bueno, el problema es que el tanque, en este caso el propelente, si lo fuéramos a medida que se va consumiendo, se iría quedando sin presión, iría perdiendo presión e iría cambiando el ritmo con el cual se va produciendo esta mezcla y no queremos hacer eso, por eso se lleva otro tanque a alta presión, que es el que va inyectando propelente en el tanque de baja presión a medida que se va gastando para mantener constante la presión ahí y que continúe el ritmo de forma constante. Bueno, pues al parecer debido a un fallo de software, pues esto pasó lo que suele hacer la naturaleza, a la naturaleza le gusta igualar las presiones. Cuando hay algo a alta presión conectado a algo a baja presión, lo que intenta la naturaleza es igualar las presiones y, bueno, en este caso la naturaleza triunfó en esta situación y, bueno, eso creó un primer problema que tuvo muy nervioso a todo el mundo. Bueno, sin embargo, se consiguió que aún así el acoplamiento fuera exitoso. Este módulo nauca, nauca es una palabra que seguramente le sonará a todos los científicos en plural, naucas, por la plataforma de divulgación, pero nauca significa ciencia en ruso y es un módulo que de hecho tenía que haberse lanzado hace mucho tiempo, desde 2007 se viene retrasando este lanzamiento y es un módulo de unas 20 toneladas y 13 metros de longitud que, bueno, pues va a formar parte de la estructura de la Estación Espacial Internacional. Estaría conectado al módulo más importante que tenía Rusia desde la época soviética, ahí metido en ese gran mecano que es la ISS, que es el Zvezda, ¿cómo se pronuncia eso? Yo de ruso ni idea, la verdad, ni papa. Y, bueno, como digo, se acopló con éxito, pero al poco de acoplarse, mientras estaban desde el control de misión intentando desactivar todo el tema de la propulsión por este problema que había habido, pues no sé cuál sería la causa, no sé si sería precisamente en este apresuramiento por desconectar toda la propulsión, pasó justo lo contrario, se activaron de forma descontrolada los propulsores y empezó a empujar a la ISS y a alterar su, en este caso, su orientación. Toda la estación se llevó a inclinar 45 grados, que lo que hicieron fue contrarrestarlo activando también los propulsores del módulo Zvezda para intentar compensar esta propulsión. O sea, que básicamente teníamos dos módulos rusos compitiendo ahí, empujando uno hacia un lado, otro empujando hacia el otro, ¿no? Seguro que hay algún deporte en la estepa que es algo parecido, ¿no? Que hay un ruso empujando en un lado y otro empujando en otro y a ver quién gana. Bueno, luego lo que se hizo fue utilizar también la nave Progress MS-17, que estaba también ahí acoplada, porque se consideraba que era mejor gastar el combustible de la nave que el del módulo, que además el Zvezda es uno de los módulos principales más importantes que usan los astronautas, ¿no? En la ISS. Total que, bueno, al final se apagaron los propulsores, básicamente cuando se le acabó el combustible, pues se terminó el problema, asunto resuelto. Pero bueno, ha habido un gasto de combustible ahí muy considerable, ¿no? Así que fue un pequeño susto, pero ya está todo resuelto y el módulo Nauka está ya acoplado en la ISS. Todo esto, como siempre, les recomendamos el blog Eureka de Daniel Marín, que explica todas estas cosas con un lujo de detalle increíble. Sí, un punto a destacar que no has comentado es que no sabemos si eso ha producido algún tipo de daño, se podría haber producido un pequeño daño por esa expulsión de gases en la ISS y que se supone que lo están evaluando. Exactamente.